hola defensores hoy empiezan los racionamientos de luz y en la defensa vamos a ver cómo se está preparando la gente para estas emergencias eléctricas veamos no es de agua ni idea mi pana sabía que empezaba razonamiento eléctrico ok gracias me cuide sorpresa con los churritos loco ni idea loco sea igual pero si se corta la energía en mi casa hay que hay que aceptarlo porque son son medidas que está tomando el gobierno para mejorar supuestamente toda la vaina entonces hay que aceptarlo y hay que estar tranquilo todo bien recién me enteró como no voy a retener la luz se tienen que ir se va se va estamos intentando no no usar mucho porque dijeron que iban igualmente a subir las planillas si se usa una cosa se apaga otra etcétera así más o menos grita nadie se está preparando lo único que estamos haciendo es ahorrando energía nada más porque nadie se prepara eso es mentira el que diga que se está preparando con las cosas para las racionamientos pienso no yo estoy ahorrando también nosotros todos estamos preparando con obviamente con velas y bueno prácticamente con eso ahorita para poder sustentarnos en todos estos días que se va a cortar el corte de luz bueno la verdad no está enterada de esto este ahora que me lo dices tenga en cuenta con lo que dijo mi amiga que podría comprar velas para por si se va la luz también cargar mi power bank por si acaso alguno de los dispositivos se descarga y bueno si tengo alguna tarea de la universidad trataré de hacer las de mi teléfono para poder como que cumplir no la gente de estar consciente de que eso es necesario para futuro porque con otros países y otras circunstancias han pasado de que no lo no le dan mantenimiento y muchos pueden decir que no o realmente dicen necesitamos luz que es lo normal pero creo que es necesario y me preparo en el sentido de de como como toda persona dejar todo cargado hay dispositivos electrónicos a la cual no necesitan necesariamente luz realmente algunas tiendas bueno se afecta a todo el país obviamente necesitan plantas eléctricas entre muchas otras cosas pero la gente de estar consciente que eso es para más